Escuchar las palabras de Dios, aceptarla y entenderla. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Y dijo, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos. Los pájaros crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una cien, otra sesenta y otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Si le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él contestó, A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón. Ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados ustedes. Porque ven. Y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino. Sin acogerla y sin entenderla. Viene el maligno. Roba lo sembrado de su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra. Y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces. Es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra. Enseguida sucumbe. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. Ahogan la palabra y se quedan estén. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra. La acepta y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos. Este domingo, día de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio, el Evangelio nos presenta una parábola de Jesús. Una parábola bien conocida de la semilla, del sembrador. Y esa parábola no solamente lo que dijo Jesús, sino también lo que dijo que significa. Porque le dio la interpretación a los apóstoles y a los discípulos. Y hay una palabra que quiero resaltar. Cuando Jesús está explicando lo que esta parábola significa, se repite una, dos o tres palabras que dice que cuando la persona recibe o escucha la palabra, sin aceptarla, sin entenderla, viene el maligno y se lo quita. Eso es lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedes de gozo significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante. Y cuando viene la dificultad o la persecución, la palabra enseguida sucumbe. Lo sembrado en terreno pedes de gozo significa el que escucha la palabra, la acepta, pero los afanes de la vida y la seducción ahogan la palabra. Y lo sembrado en buena tierra escucha la palabra, el que escucha la palabra la acepta y la entiende. Y ese es la fruta. Hay tres palabras entonces que se repiten. Escuchar la palabra de Dios, aceptarla y entenderla. Por eso es importante que cuando venimos a la Eucaristía, cuando venimos a la Misa, pongamos tanta atención a las lecturas, porque al final es lo que nos vamos a llevar a nuestra casa. Esa palabra que no solamente es para escucharla, sino es para aceptarla en nuestra vida y para hacerla vida. Aceptarla, entenderla y hacerla vida. Podemos escuchar la palabra, podemos incluso decir, ah mira que bonito el Evangelio de hoy, pero si no la aceptamos, si no la hacemos nuestra, si no la hacemos vida en nosotros, pues realmente de poco sirve. Porque aunque la palabra tiene su valor, pero es importante que nosotros podamos aceptarla, recibirla y hacerla nuestra. Y es dejarnos transformar entonces por Dios, que la palabra de Dios vaya creciendo en nosotros, que la palabra de Dios vaya cambiando nuestros actos que no están conformes a Dios, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras maneras de ser que no están conformes a la voluntad de Dios. Es dejar que la palabra de Dios nos transforme, dejar que la palabra de Dios nos cambie, nos cambie según la voluntad de Dios, según la voluntad de aquel que nos da, que nos regala la palabra. Es importante que comencemos a dejar que la palabra crezca en nosotros y comencemos a dar frutos, porque al final, al final de esos frutos van a ser semillas para otros, comenzando por los hijos, por los nietos, por la familia, y luego de allí pues se extiende a los vecinos, a las personas conocidas, pero aquella semilla que crece en nosotros y que da frutos, se convierte en semilla después para los demás. Y es bueno que tengamos en cuenta el proceso de la semilla, porque muchos de ustedes, algunos, siempre cuando conversamos de una cosa o la otra, de las madres sobre todo, y de las abuelas también, nace una preocupación. Hay padres que yo desde pequeño traía a mis hijos, desde pequeño traía a mis nietos, y ahora no quieren saber nada de Dios. Los padres no quieren que bauticemos al niño o a la niña, no quieren que le hable de Dios. Y es quizá una preocupación genuina que podemos tener, pero calma, calma, porque si en realidad tú sembraste la palabra de Dios en tus hijos, ten la confianza, no en tus hijos, en el poder de la palabra, que en algún momento va a germinar. Y a lo mejor germinará cuando tengan problemas, cuando pasen por dificultades, cuando se divorcian o cuando los boten del trabajo, o cuando quizá es cuando están allí, es cuando entonces la palabra de Dios va a comenzar a funcionar, a crecer en ellos. Como es que dijo un pródigo cuando se fue, derrochó todo con mujeres, con no sé qué, la mala vida, ¿cuándo se da cuenta, cuándo piensa luego de su padre? Cuando ya no tiene nada. Cuando tiene tanta hambre que quiere comerse la comida de los pueblos. Aquí el no se dice cuántos criados de mi padre tienen de comer. Y yo aquí pasando hambre. A lo mejor tú sigo un nieto, Dios no lo quiera, pero Dios también se vale de algunas cosas para traernos a Él. O le digo, a través de un problema, una necesidad, ah, pues mira, Dios que me enseñó mi madre a mi abuela. Y perdóname lo voy a decir, pero Dios se puede valer incluso hasta el día que nosotros ya partamos con Él. A lo mejor lo que hoy día va a ser, cuando tú te mueras, que lleguen tus hijos y se reúnan, y comiencen a reflexionar en tu vida, a recordar lo que han vivido contigo, y decir, mira, a mamá le gustaba, a papá le gustaba, y venir a misa. Por lo tanto, pues yo también voy ahora a comenzar. ¿Cuántos no comienzan a venir a misa por eso? Por la misa de difuntos de la madre, del padre, o de un hermano, o de un buen amigo. Y se queda en la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, y comiendo también del pan de la Eucaristía. No sabemos, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde el Señor va a hacer valer su palabra para que comience a vivir, a crecer entre nosotros. A lo mejor el truco exclusivo es tan lejos de Dios, y eso te duele, te llena de tristeza. Tranquilo. El momento de Dios va a llegar para él. ¿Cuándo? No lo sabes tú, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Pero va a llegar un momento en que, si está sembrada esa semilla, comenzará a crecer, y comenzará a dar frutos. Confiemos en Dios, confiemos en esa semilla que es la palabra. Y también nosotros pongamos a nuestra parte para que esa semilla que se ha sembrado en nosotros pueda seguir creciendo, pueda seguir dando frutos, y pueda llevar también la semilla a los corazones de los nuestros. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!